Peta, tiene dominado los espacios Brasil de mitad de cancha hacia atrás por el momento. Anticipa a Yala, Zahit, la salida es con Roberto Carlos, el que lo apura es Ortega. No puede salir Roberto Carlos, Antonio Carlos, lo presionan, allí le pegaba la pelota a Ortega, la tiene Emerson. El que no pudo fue Zanetti, intenta Van Peta, ya la tiene Cafu. Vino a buscar Ronaldinho, aquí está Ronaldinho, Ronaldo por adentro, Ronaldo, posición adelantada, y directo. De todas maneras creo que vale como llamado de atención para el funcionamiento defensivo de los argentinos. Hasta ahora el partido es equilibrado, pero equilibrado por la imprecisión, equilibrado porque no hay uno de los dos que trate de imponer un fútbol claro y mucho más preciso del que estamos viendo hasta el momento. Sale viva, Yala tiene Verón, Ortega ahora está sobre el sector derecho, Crespo por adentro, el que la pide es Zorin, ya viene para Zorin, a la zona Van Peta. Este es Juan Pizorin, sigue Zorin, viene a buscar a Ortega, con él estaba Emerson, el toque del burrito para Zorin. Aquí está Redondo, el que lo está tapando es Rivaldo, se viene el burrito. Señoras y señores, este es el burrito, viene para Crespo. ¡Oh! Allí está el zurdo Dida, Arquiro, de Brasil. Zait era el que estaba sacando, por allí estaba apareciendo Cerro Alberto, Ronaldo que no puede, Ortega, bien burrito, no será el piojo. Otra vez Dida. ¿Quiénes son los suplentes del equipo argentino? Caballero, Pochettino, Chamot, Berizzo, Simeone. González, Zuzahino, Gallardo, Betadito López y el bíceps. Allí le entró a esa pelota Dida. Cabelló Zorin. Quilmes, el sabor del encuentro. Justito, el libro argentino, Berón, picó Ortega, habilitado Ortega. Con él está Crespo por adentro, ya llega Zareto y quería ver el burrito, grande burrito. Allí está el burrito, la pide Berón, la pide el piojo. Prefiere con Zanetti, marca Roberto Carlos Emerson. Se acerca Ronaldo, falta, falta de Crespo. De Crespo que lo había perseguido. Digamos que está como endurecido por los nervios del equipo argentino. Esa es la sensación que da. Me parece. Y da la sensación esa de imprecisiones, esto es juzgado a la distancia, ¿no? Se sienten unos masajes. Un desenvolvimiento generosísimo de Ortega, que anda por todas partes, olvidándose naturalmente de quien puede subir por su costado, que es Roberto Carlos. Está muy atento Zanetti a esa subida. Antonio Carlos, el que estaba atapando el rejugador Crespo, posición adelantada de Ronaldinho. A favor de esta imprecisión argentina es que se ha hecho fuerte Brasil en su propio terreno, pero jugando también lejos del arco argentino. Vivas. Viene a buscar el burrito. Aquí está Ortega, Ortega, el piojo, va, el piojo, va, el piojo, piojo, piojo. Gana arribadida. Que apura la salida con Cafú, el que viene tapando y presionando es Sorin. Allí está Antonio Carlos, mete para Ronaldinho, marca Samuel. Aquello de que Sorin iba a ser importante en una línea de fondo, está desmentido. Por la posición que ocupa Sorin, que está en mitad de cancha, hacia adelante. Cosa que está bien. Hay que tocar a ver a Vivas. Por aquí aparece otra vez el burrito Ortega, nuevamente viva. Ronaldo fue el que no pudo. Sigue Vivas, aquí lo tiene Verón, va Verón, se viene Sorin, que viene la bruja que lo vio. Aquí está el Juan Pizorin. El piojo la quiere. ¿Cómo estás querido? Bien, estamos todos bien. Grava está bien, quédese tranquilo. Un poquito de limón le falta. Sí, sí, destaca Macaño. Falta de redondo. Sobre Rivaldo. Aquí está la falta, la caída más que la falta, ¿no es cierto? Roberto Carlos frente a la pelota a su derecha, estaba en peta. Es lejos, ¿no? Sí, Roberto Carlos se acomoda en el primer palo por las dudas. Bonano en el izquierdo, está pidiendo algunos muchachos en la barrera. 30 metros. Adelantó la pelota ahora, vamos a ver. Había jugado antes sobre Rivaldo, ¿no? Hay tres en la barrera, ahora quedaron dos. El piojo y Ortega. Está muy enganchado Sorin sobre la izquierda. Roberto aparece sobre la izquierda de Brasil. Allá las enseñas para que se adelanten a la línea del borde del área grande. Apunta a Roberto Carlos. En un tiempo controla el Tito Bonano. Bien, bien, bien lo de Bonano. Bien lo de Sanetti, bien lo de Samuel. Los dos fueron rápidamente a ver si podían recoger el rebote de haberlo habido. Falta de Antonio Carlos sobre Tiojo López. Bueno, vamos a analizar un poquito Argentina. Mientras vemos ahora el tiro libre. Está abusando del pelotazo para López o para Trespo. Allí está Verón. El piojo le devuelve la pelota a la bruja. Allí está la bruja. Vuelve a buscar Sorin sobre el área. Aquí está Juan Pizorin y esto vale. Señoras y señores, mete el piojo. Hubo un rebote y Emerson era el que estaba rechazando. Por allí aparece Vampeta, el que tapa a Everón. Sigue Vampeta. Sale Cafú. ¿No se fue esa pelota? Sí se fue. Coca-Cola. 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 Verón Emerson que no puede. Aquí está Zanetti. Gana Rivaldo. Hubo falta de Redondo no cobrada. Aunque le cruzó el cuerpo Redondo. Cada vez que la toca Rivaldo lo baja. Aquí está. Ortiga viene Crespo. Dida se salvó Brasil. Sí, se salvó porque de haberla tocado Dida quedaba totalmente desubicado. Veamos, sale la pelota. Está perfectamente habilitado Crespo. No llega a desviarla. Dida estaba observando la trayectoria del balón. No sé si hubiera podido reaccionar. Acá todo el mundo comete espalda. Todo el mundo calda. Allá le cometió impresión al jugador Ronaldo. Digo de lo de Rivaldo. Porque no vaya a ser que cuando no nos cobren uno a nosotros. Pero si no nos cobren mal, después lloremos. Pero cerca Crespo. Emerson que va bien arriba. Está en el área. Y ahí también. Ronaldinho. Allí va Ronaldinho. Hubo penal sobre Antonio Carlos. Lo agarraron de la camiseta. Gracias, Vendez. Muy amable, Vendez. Me pareció. Perdóneme, Macaya, que me haya metido. No, por favor. A contrario. A mí me pareció. Ortega. Aquí la tiene Zanetti. Ya la pelota la tiene Redondo. La pide Verón. La tiene Verón. Nelson David Vivas. Otra vez el zurdo Redondo. Roberto Vivas. Sigue Vivas. El Pupi. La Brujita. Ortega. El que marcaba era C, Roberto. No se lo puede quitar a Ortega. Quiso meter el pionca. No pudo. Aquí está Vivas. Se abre Samuel. Ronaldo se acerca a esa zona. Este es Samuel. Va Samuel. Asegura la pelota con Roberto Ayala. El adelantamiento de Sorín. Aquí. Allí va Sorín. Y el cretó. Otra vez Vivas. Le quita el espacio al Pio Jolópez. Pio Jolópez no ha intervenido casi en el partido. De todas maneras insistimos. Las subidas de Sorín son interesantes. Aunque facilitadas por un adversario que lo tiene muy retenido a Cafú. Allí estaba tocando el jugador Bambetta. Una nueva proyección de Cafú sobre el sector derecho. Se acerca Ronaldo. Sigue Bambetta. Quiso con Ronaldinho. Aquí está Ronaldo. Con él está el jugador Ayala. Gana Ronaldo. Ronaldinho. Samuel. Viene Crespo. El anticipo es de Antonio Carlos. Antonio Carlos. Ortega. Que está muy atento. Vivas. Verón. Redondo. Vivas. Zanetti. Verón. Muy lento. Muy lento. Vamos a ver las guapas. A ver. A ver. A ver si lo tenía Sorín. Se prometieron la camiseta. Verón. Ahora va a ver cómo el otro Benesriño lo va a tomar de la camiseta Sorín. La pelota la tiene Zanetti. Zanetti. Y Emerson marca. Y tiro de esquina. Es de la derecha para el seleccionado argentino. Subí Samuel. Andalaria Samuel. También llega ahora Ayala. El piojo para entrarle. Se va a quedar redondo con Ronaldinho. Va a quedar sobrando Vivas en el fondo. Baja Zanetti. A tomar a Ronaldo. Esto en la mitad de la camiseta. Tres pocos por atrás de Ayala. Orteguita plena área chica. De cabeza busca el equipo argentino. Sale buscar a Ortega. Allí viene el cabezazo de Ayala. Saque de del arco para Brasil. Uno de los pocos U del partido, ¿no? Aquí va Ayala ganando. Argentina pone los dos centrales como esperanza para cabecear en el área. Y tuvimos un partido muy equilibrado. Hasta ahora lejos de los arcos. Con una predisposición un poco más ofensiva de Argentina. No quiere decir esto que Brasil es pecula cuando va a estar en defensa. Si no, que Argentina tiene mala pelota. Ronaldo. Allí va Ronaldo. El que lo está marcando es Viva. La hizo bien Ronaldo. Allí va Ronaldo. Redondo que no pudo. Pero cometió infracción. Tiro libre. Lo había desestabilizado. Coca-Cola. Sponsor oficial de la selección argentina. El partido se sentó, todavía no caminó y da muy pocas indicaciones. Señoras y señores, acomoda Rivaldo. Dejate de joder, Rivaldo. Está también Roberto Carlos. No jodas, Rivaldo. Rivaldo. Chisto. Esto es muy lejos. Chisto. Está pegando de casi 30 metros a la pelota. Un poco menos quizás. 26, 27. El Paraguay la metió ahí. Sí. Otro se corrió. Aquí está Rivaldo. Verón que chocaba con Cerroberto. La pelota para Emerson. Sorin. Allí estaba Verón. Verón. Intenta otra vez Verón. Emerson falta. Tiro libre. Para el equipo argentino. ¿Dónde tiró la pelota ahí? Sí, sí, claro. Ahí va. Y tiene que pegar Verón. Emerson peleando. Verón que cae espectacularmente. No se nota la falta de Emerson. Acomoda Verón. Todo Brasil se está defendiendo. Se interpone Ronaldo para permitir que se agrupe la barrera. Las indicaciones la recibe Vampeta. Es realmente peligroso para Brasil, ¿eh? Muy peligroso para Brasil. Señoras y señores. Muy volcados sobre el palo derecho el arquero. A ver, Brujita. ¡Aaah! Ahora, unos matecitos con CBC Sabor Café. Se pega muy bien. Observe que el arquero la tiene dominada la pelota. Porque va observando la trayectoria. Pero una pelota que pasa cerca de todas maneras. Decíamos que era peligroso. Realmente lo fue. Cafú tiene la pelota para el seleccionado brasileño. Quiro con Ronaldinho. Y allí estaba despejando el jugador Ayala. Crespo que va arriba. El piojo que la tiene. Emerson que interrumpe. Gara Crespo. Allí la tiene el piojo. Se viene Sorín. El burrito en el área. Argentina que busca. Roberto Carlos. Va a insistir Zanetti. Allí está el Pupi. Aquí está el piojo. Se había cerrado Sorín. Por eso la tiene Dida. Cuando estamos llegando a los 20 minutos iniciales del encuentro. Que sigue 0 a 0 entre la...